9 de la mañana con 18 minutos, ya empezó la charla con el ex presidente y actual secretario general del partido colorado, Julio María Sanguinetti, que le damos los buenos días, pero ya estábamos en charla, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenos días. Ya lo vi felicitar al presidente de la ABA. Pero, ¿cómo no? Como nos felicitamos todos. Y le estaba haciendo ahora el comentario de que falleció Berlusconi, este político italiano tan controvertido, tan particular. Y tiene una historia que se cruza con nosotros por el famoso mundialito del 80. Claro. Porque él fue un factor fundamental de la financiación, que parece increíble. El invento fue Cataldi, dijo, nunca vamos a poder hacer un mundial porque no nos va a dar ya la economía. Pero, dice, al cumplir 50 años, así como ahora estamos con los 100, se puede hacer algo. Bueno, Abel Angle, Artemio Francki, etcétera, etcétera, le dijeron que sí, pero no había financiación. Al revés de lo que dice alguna gente, el gobierno dictatorial, la dictadura no estaba a favor, porque no quería que le metieran 500 periodistas adentro. Tan simple como eso. Y entonces, bueno, un día viene Cataldi y me dice, mirá, parece que hay un tal Berlusconi en Italia que puede, está fantástico, porque compró la televisión de Monte Carlo y quiere competir con el monopolio de la RAE. ¿No me acompañás? Digo, no, no, estábamos en las vísperas del plebiscito, o sea que estábamos en el boca a boca del famoso plebiscito de la gente. Entonces, se va a Washington, la semana vuelve y me dice, te lo perdiste, el tipo es fenómeno, es simpático, no sabe la colección de pintura que tiene, le hubiera disfrutado tal, 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 tal. Digo, bueno, ¿pero arreglaste o no arreglaste? Sí, sí, arreglé, él paga todo. La única condición que me pone es que venga Italia con los titulares y que venga Alemania con los titulares. Los Pablo Rossi, los rumeninos, todos aquellos fenómenos de la época. Y fue así. Así que fíjense ustedes qué extraño cruce. Bueno, capaz que no es un señal, es que el 2030 puede ser sede de Uruguay, ¿no? Con Argentina, Chile. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Sí, no, hoy el modo de hacerlo es así, porque realmente hoy es una operativa... Enorme. Una operativa financiera enorme, enorme, enorme. Ahora, Nguineti, ¿cómo viene siguiendo la interna como secretario general de su partido con lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos? Mire, yo diría que interna aún no hay configurada en el sentido de que no hay candidatos ya definidos y lanzados. Es una perspectiva que va a ocurrir. Personalmente creo que hay tiempo suficiente. Estamos todos muy acelerados. Estamos a un año. Es mucho tiempo hoy. ¿Sí? Sí. En mis tiempos... Pero hay posibles candidatos. ...inaugurales, un año había que sembrar uno a uno. Ahora las campañas son distintas. Digamos, hay cuatro o cinco programas de televisión importantes. Los hacen un mes y al mes ya no sabes qué decir ni a dónde ir. No. Porque son... De modo que eso se verá. Como sabemos, está un poco condicionado. Por un lado, al retorno o no de Pedro Gorda Merri, que son hechos que serían sin duda relevantes por sus características, en fin. Capo, ese puede haber sido el factor que aceleró un poco esta discusión. Porque es como usted lo decía, en el Partido Colorado puede hacer la diferencia luego del gesto de volver a inscribirse y reactivar su partido. Además, justo con Carolina H, que hizo declaraciones, es subsecretaria... Mire, el Partido Colorado tiene que hacer la diferencia. No es que puede, tiene. Si el Partido Colorado no vota bien, la coalición difícilmente puede ganar. Esa es la realidad. Los números de la elección pasada son claros, pero hoy tenemos un Partido Nacional que está firme, porque además, en torno a la figura del presidente, que el Partido Nacional se ha encontrado con un nuevo líder para bastante tiempo, para muchos años seguramente. Y bueno, nosotros estamos en una situación de tránsito, ¿no es verdad? Pero fundamental. La última elección fue, en la primera vuelta, ustedes recuerdan, 29% del Partido Nacional, 13 nosotros, 12 cabildo. Y bueno, el enigma está en eso. El Partido Nacional está configurado, como vuelvo a decir, va a tener una votación buena, y nosotros somos los que tenemos que aspirar a crecer. No falta, evidentemente, esa definición, pero el partido mira con optimismo. Sin ir más lejos, hace dos semanas hicimos un congreso de jóvenes en Florida, espectacular, 500 muchachos, ni uno menos, fantástico. Es decir, uno ve una efervescencia de juventud que a veces parece milagrosa. ¿Se va hacia varias candidaturas? Porque se habla de Robert Silva, se habla de Adrián Peña, bueno, la posibilidad de que vuelva también Bordaberri, está también Acosta y Lara, que con un sector que también tuvo bastante fuerza en la votación de jóvenes. Bueno, mire, hablar se habla. Es natural que se hable porque hay expectativas. Pero hoy, en este momento, no está configurada la carrera, como ya de algún modo está en el Frente Amplio y en el Partido Nacional. Entre nosotros no lo hay. Hay tiempos que sí son constitucionales, como por ejemplo el de Robert Silva. Allí hay una limitante, ¿no? Bueno, si él aspirara a ser candidato al Senado, tendría que irse en octubre. Y si no aspirara a eso, si no se jugara todo a ir más adelante, no tendría esa inhibición. Podría hacerlo el año que viene. En fin, ese es un poco todavía una incógnita. Pero vuelvo a decir, nosotros... Y así de ustedes, es como el consejero, me imagino, al que van a consultar muchas veces. ¿Qué visión tiene sobre eso? ¿Qué recomendaciones, consejos se pueden llegar a dar en ese sentido? Mire, yo a todos... No me voy a poner de consejero universal y áulico. Bueno, pero usted es la figura referente. Lo que sí trato de contar es experiencias y nuevas realidades, porque tampoco la política hoy es la de antes. Los medios son distintos, las redes juegan. Hay todo un conjunto de cosas que ha cambiado. Y el mundo ha cambiado también. Y hay que entenderlo. Porque eso a mí es lo que a veces me tristeza un poco de la política, cuando no se está entendiendo dónde estamos, en un fenomenal cambio de civilización, de la sociedad industrial a la sociedad digital, los empleos que están todos en el aire, los desasos ciegos que tiene la gente, la política que, como vemos, está mostrando elecciones muy polarizadas en los extremos. Y que ese es, yo diría, el punto. Tratar de no caer en esa polarización que ha llevado Chile, Perú, Colombia, bueno, Francia, Italia, España, todo Occidente, estamos con esas polarizaciones dramáticas. Y con esos presidentes que nos entregan, además. Como Trump nos lo entregó a Obama y el brasileño a Lula. ¿Cuál debe ser entonces el camino del Partido Colorado para eso que usted dice? Como usted lo mencionaba al principio, de que la fuerza del Partido Colorado es lo que puede determinar la elección a favor o no de la coalición multicolor. Bueno, es fundamental. Nuestro rol es ese. ¿Qué representa al Partido Colorado? ¿Es lo mismo el Partido Nacional que el Partido Colorado? No. Somos historias distintas, tradiciones distintas, mentalidades distintas. Coincidimos, sí, en la filosofía liberal, democrática, en la economía de mercado. Lo básico, sí. Pero luego tenemos sensibilidades distintas. Nosotros miramos el Estado desde un ángulo distinto. Nosotros miramos el país desde adentro de la República. El Partido Nacional lo mira desde otras visiones. Somos muy militantes de la laicidad republicana. Somos reformistas del Estado. No creemos, para poner un ejemplo que todo el mundo puede entender, los entes autónomos, ¿no? En el Partido Nacional hay muchas corrientes privatizadoras. Por eso mismo en sus gobiernos incluso propusieron privatizar entes fundamentales. Nosotros no. En la otra punta está el Frente Amplio, que no solo quiere que las empresas se den Estado, se den más monopolios. En el medio estamos nosotros. Queremos las empresas del Estado, que cuanto yo lo decimos, pero las queremos en competencia porque el mundo no tolera hoy otra cosa que no sea una competencia razonable. Entonces, esas son las cosas que nos definen como partido. Y felizmente, creo que podemos ofrecerle mucho al gobierno desde ese punto de vista, al Estado desde ese punto de vista, con esas características esenciales que son las que nos definen. Zaguinetti, Acosta y Lara, recién lo mencionaba, pero eso menciona cierto malestar en el buen sentido de la palabra que Bordaberri concentre todas las fuerzas del Partido Colorado. Bueno, mire, en política hay que ser realista. Entonces, a uno le puede gustar que uno crezca más o que otro crezca más, pero cada uno tiene que aceptar la realidad tal cual es. Entonces... La interna depende si viene Bordaberri o no, si retorna a la política o no. Bueno, yo creo que es muy importante que venga o no venga, no hay ninguna duda. ¿Y usted qué desearía? Bueno, porque mantiene una figura, pese a que ya hace varios años que salió, porque en su momento hizo una muy buena campaña de intendente, hizo una muy buena campaña presidencial, la segunda no tan exitosa, pero no hay duda de que su figura, cuando él se retira del Senado, mostraba un reconocimiento de todos los sectores como un legislador estudioso, trabajador, conocedor del país. Bueno, desde ya que todos anhelamos que vuelva, ¿no? Ni hablar, porque precisamos de ese aporte para los que son, para los que lo vean positivamente y para los que no lo vean tan positivamente. Porque precisamos también de una competencia, de una interna competitiva, fraterna, pero competitiva, en la cual se muestran los perfiles distintos y las personalidades distintas, porque también en esto terminan jugando mucho las personalidades. Al final, la política es un tema de confianza. Es como elegir al médico, ¿no? Uno no entiende mucho de la medicina, pero dice, este me va a sacar adelante o no. Usted mencionaba justamente la confianza. ¿Cómo ve hoy a la coalición de gobierno? Ha habido bastantes diferencias en los últimos temas de importancia, de coyuntura, dificultades con cabildo abierto, dificultades con algunas visiones disidentes. Hay quienes mencionaban de que estuvo a punto incluso de romperse. ¿Cómo la ve hoy y cómo la ve de cara a las próximas elecciones? La coalición hoy la juzguemos por los resultados. Y no hay duda que esta coalición le ha permitido al país atravesar situaciones tan excepcionales como ha atravesado. La pandemia, las consecuencias inesperadas de una guerra, las consecuencias inesperadas de una sequía excepcionalísima. Y con un país que dentro de ese cuadro de situaciones y de dificultades se muestra robusto, ha logrado crecer económicamente, ha logrado ir recuperando el salario, ha ido recuperando el empleo. En fin, es un país que comparativamente, desde afuera nos miran mucho mejor que lo que nos miramos nosotros, está parado y es un país en marcha, digamos, no va a salir a cualquier lugar. El viernes, por ejemplo, fui a Curtina, pequeño pueblo de Tacuarembó, porque le ponían el nombre al liceo rural de Marta Montaner, una gran figura queridísima y recordada del Partido Colorado, 1.100 habitantes y un liceo rural con 100 chiquilines, ¿no? Y un edificio que está en construcción. Y uno mira todo lo que hay alrededor, es ser un pueblo condenado salvo por la forestación. Es decir, hay un país en marcha, uno ve el movimiento en todas las cosas. Creo que ese es el resultado, de una coalición que ha gobernado con seriedad. ¿La coalición llegó para quedarse? Pienso que sí. Pienso que sí, porque lo vengo, digamos, pensando desde hace muchos años. Ustedes recordarán que cuando empezó aquello de la propuesta de la doble vuelta y el balotaje, hablamos de las familias ideológicas. Y qué bueno, me dijeron de todo, ¿no? Digo, sí, hay familias ideológicas, hay. Michel Debré, el gran constitucionalista francés que trabajó con De Gaulle en la constitución, decía, uno la primera vuelta la vota con el corazón, la segunda con la cabeza. Y la primera vuelta vota a los que más quieren, la segunda al pariente más cercano. Y esas familias ideológicas se han configurado. Se configuró primero la del frente, que ya fue la gran sabiduría del general Serenio, ¿no? Porque compaginar en aquel momento Astori con los comunistas parecía una locura. Incorporar luego los Tupamaros, más locura. Sin embargo, se logró. Y hoy, eso nos ha impuesto, digamos, al otro sector, digamos, liberal, democrático, republicano, también configurarnos. Y creo que esto va a seguir ocurriendo con los matices de cada partido, con la individualidad de cada partido, pero me parece que esto es lo que va a venir. Las familias ideológicas pesan. La doble vuelta tiende a eso porque los sistemas electorales no son neutrales, ¿no? Ahora, ¿se generó cierto malestar con Cabildo Abierto después de todo ese suceso en torno a la ex ministra Irene Moreira? Con Cabildo Abierto hemos tenido... Con Cabildo Abierto hemos tenido... Con Cabildo Abierto hemos tenido diferencias notorias, algunas de visión, otras de procedimientos. Por ejemplo, en el proceso de la seguridad social tuvimos muchas diferencias porque hicimos un acuerdo, se incumplió el acuerdo, volvimos a acordar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es inocultable que tuvimos disgustos. También es verdad que, bueno, al final salimos a flote. La política no se puede hacer congelando malhumores o congelando en conos, sino al revés, teniendo puentes. Se salió a flote. Pero no hay duda de que hemos tenido, tenemos diferencias. Hay claramente sensibilidades distintas en cuanto a la concepción republicana, lo estamos viendo todos los días. pero en la medida en que preservemos la identidad necesaria en los principios fundamentales, yo creo que eso va a poder seguir. Es una relación trabajosa, estoy de acuerdo, trabajosa. Porque pasado eso pasó ahora hace horas nada más el tema de, bueno, los deudores que también se habló, bueno, si esto no se llega por un camino parlamentario vamos a una votación con la población. Entonces como parece como que no hubiera terminado de rodar. Mire, eso desgraciadamente es algo que Cabildo Abierto es un partido nuevo, ¿no? Yo entiendo que tendría que definirse mostrar su perfil. Pero una cosa es mostrar su perfil y otra el perfilismo. Es decir, trabajar para el perfil. Y desgraciadamente incurre en esos adelantos, en lanzarse con los proyectos y pensar que todo el mundo lo tiene que seguir. Y ahí empiezan esas rispideces y esas cosas. Con proyectos a veces no siempre bien estudiados o responsablemente estudiados, pero que, bueno, halagan el oído de mucha gente, ¿no? Entonces, eso es, ese es el problema que se suele plantear. Tenemos temas, sí, con los deudores del Banco Hipotecario que se está estudiando una fórmula porque eso es una responsabilidad real del Estado. Con el Banco Hipotecario seguramente va a haber una solución ahora y el resto es bastante complejo y difícil de manejar. A lo largo de muchos años he visto muchas refinanciaciones y no siempre han dado los resultados que querían, ¿no? El propio Frente Amplio hizo una suerte de refinanciación y no salió demasiado bien porque se produjo luego una restricción del crédito. Entonces, hay que balancear muchos factores, son temas delicados. ¿Qué impresión les dejó usted particularmente las declaraciones de Carolina H en algunos medios hace unos días? Mire, la oí el otro día, dijo lo mismo que había dicho antes, ¿no? O sea que no, no hubo ninguna novedad. Lo que pasa es que, bueno, sacudió el agua, pero eso es un tema terminado. ¿Le sorprendió la reaparición pública? Ella se había mantenido en silencio desde diciembre. No, no me sorprende. Justo coincide con... Carolina ha hecho política siempre, desde jovencita. He trabajado con ella en la vida del partido en algunos momentos, que ya estaba la Comisión de Derechos Humanos del partido y va a seguir haciendo política. Y en ese contexto es que fue allí. Bueno, quizás pecó de ingenuidad de no pensar que se le iban a tirar arriba como corresponde. En ese tema volvió a repetir lo mismo y de algún modo reflotó una discusión que ya estaba liquidada porque ya se había hecho el sumario, ya había quedado claro cómo fueron las cosas y había quedado claro también las contradicciones o digamos o desinteligencias que hubo. Pero se habló de una molestia porque le había pegado a dos ministros, en este caso a Bustillo y a Heber. Bueno, sí, por eso fue el rebote. Pero era un tema, fue una decisión legal, el hombre este tenía derecho al pasaporte, ocurrió y bueno, y Santas Pascuas. Entiende que no es, que es, a ver, que corre por cuenta de ella, pero que es inocente el momento de declarar o justo coincidió con este momento que se volvía, ¿no?, con Vamos Uruguay, con la inscripción otra vez de... No, no le pongo esa carga. No le pone intención. Yo no le pongo esa carga. La conozco mucho a Carolina. Puede pecar a veces de buena fe, pero no de vericuetos. La quiere tener en el partido. Pero natural, es una chica excelente. Quiero aprovechar para hablar, hablábamos más hace un rato de la coalición, están planteando también la posibilidad de que eso se extienda a las elecciones departamentales. ¿Cuál es el planteo? ¿Cómo se instrumenta? ¿Qué es lo que proponen? El tema es este. Las relaciones internas en estas estructuras no son sencillas. quieren la realidad que aparece un partido nacional muy dominante en la mayoría de los departamentos y, en consecuencia, muy desalentados los otros. Entonces, siendo necesario que todos tengamos el mismo espíritu, la misma chance, la misma posibilidad, si uno entra a la cancha en Cerro Largo diciendo, bueno, los blancos no van a pasar por arriba, yo que me voy a meter en este lío. Bueno, entonces, señores, en el litoral es distinto, ¿no? Por ejemplo, no solo en Rivera, en Salto, por ejemplo, que si hubieran votado colorados y blancos juntos, la intendencia sería colorado-blanca. Pero bueno, pongo Cerro Largo porque es un ejemplo bien extremo donde hay un predominio histórico del Partido Nacional. Bueno, señores, ¿cuál es la idea? Que tengamos, como hicimos en Montevideo la última vez, un lema común en la intendencia para que aquellos que no están aspirando a la mayoría tengan, sin embargo, la chance electoral de poder alcanzar una representación en la Junta Departamental importante en algún lado hasta pelear la intendencia. Lo cual no es solo un tema municipal, es un tema también nacional, porque el que tiene perspectiva en mayo empieza trabajando en octubre. Y si no tiene ninguna en mayo, dice, ¿para qué me voy a meter en toda esta historia electoral tan compleja y tan difícil? Pero a mí me parece que lo más importante hoy, se lo digo sinceramente, más allá de toda esta mecánica, es tratar de que el país conserve los elementos básicos. porque mire lo que es la política hoy, mire lo que es la Argentina, semejante país. Bueno, usted ha dado muchas señales junto al expresidente Mujica también, destacado por el actual presidente de la calle POU, con esos viajes, con esa presentación de libros. Por eso estamos, por eso estamos, como digo yo, la extraña pareja, porque hemos ido a Buenos Aires y todo, porque creemos que hay que contribuir a mantener una imagen del país. Justamente en esas instancias usted habló del diálogo. En medio de... Está roto hoy el diálogo sobre todo con... No, no, el diálogo no está roto. Es más, hoy acá en el país, leí hace un rato que había una investigación de una universidad de no sé dónde, en Costemburgo creo, donde dice que el Uruguay es analizada las redes de los países menos polarizados. Nosotros tenemos una idea distinta. Porque aparte el uso de las redes en Uruguay es mínimo. Pero en todo caso es un valor a cuidar. La política no es estática, es dinámica, es un valor a cuidar. Por eso es que hacemos eso y por eso insisto en esto. Cuando uno mira lo que ha pasado en Chile, que terminamos en dos extremos, lo que ha pasado en Colombia, en dos extremos, lo que está pasando en la Argentina en tantos aspectos, vuelvo a decir, nosotros tenemos que preservar asuntos fundamentales de convivencia, de eficacia y de modernización. Y de modernización. Tenemos que seguir adelante con la educación, no podemos parar una actitud reformista, no podemos aceptar que nos resignemos a no hacer nada porque los gremios de la educación se enojan, ¿no verdad? Que fue lo que le pasó al frente. Tenemos que seguir adelante con todas esas cosas. restabilizar la seguridad social es importante también. Son las perspectivas de futuro fundamentales y las condiciones de competitividad. Entonces, en este mundo digital nos está dando, ustedes lo saben, así como tenemos gente desempleada, tenemos luego empleos con una demanda mayor en todo el sector informático en que no tenemos suficiente gente. Entonces, me parece que todo el esfuerzo del país tiene que estar concentrado en esos avances que son los que luego nos van permitiendo avanzar. Y eso supone, sí, acuerdos, entendimientos. Fíjese que en los últimos años hemos tenido diferencias. Póngale, la política forestal. Hoy le llamamos política de Estado. Cuando nació no era política de Estado. Era un proyecto del gobierno nuestro del año 87, el Frente Amplio estaba en contra del desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Luego llegó el doctor Vázquez al gobierno, inteligentemente se dio cuenta que había que cambiar, cambiar es una actitud de inteligencia, consiguió un informe, se hizo hacer un informe de una entidad sueca, a ver si estaba bien lo de Finlandia, y cambió la posición. Y ahí, por eso hemos tenido este desarrollo impresionante que está siguiendo y que sigue recogiendo inversiones. Y lo mismo podemos hablar de la ley de puertos, podemos hablar de la ley de zona franca, fue un escándalo. Saganetti, le quiero consultar antes de despedirlo, ya estamos con el tiempo justo, sobre la situación... Ya me despides. Ya, pero a ver, ¿cuánto vamos? Ya 20 minutos me dice la producción. Está bien. Le quiero consultar por el caso Penedés, un legislador que ha sido muy valorado por la coalición de gobierno, por el Frente Amplio también, sin embargo, hay hechos por los cuales se lo denuncian que son gravísimos y eso ha sido unánime. ¿Cómo lo ha tomado usted? ¿Cómo lo ha tomado usted? Mire, con una enorme tristeza, con un enorme pesar, porque es un tema sin duda personal, no es un tema político, pero era un político importante, o es un político importante, de modo que realmente es una pérdida desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la vida política. Y es un drama personal muy complejo, muy profundo. Siempre está la presunción de inocencia, hoy se viene debilitando esa presunción en función de lo que la fiscalía aparentemente viene recogiendo y esperamos ese desenlace de la justicia, con un enorme pesar, vuelvo a decir, con un enorme, digamos, el alma y la psicología humana son muy complejos y tienen esas zonas oscuras que a veces afloran y que nos hacen pensar en la complejidad, como alguien tan inteligente y con tanta capacidad pueda tener luego esa contracara tan penosa y tan triste que lo lleva a un desenlace ya sin ninguna duda a esta altura ya muy fuerte para él. Sanguinetti, muy amable por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos acompañó también en Arriba Gente esta mañana el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente actual secretario general del Partido Colorado.